Hoy estamos aquí toda la mañana y ya por la tarde noche viajamos a Ciudad Juárez porque vamos a tener mañana la reunión de seguridad en Ciudad Juárez, la reunión nacional de seguridad, me acompañan los secretarios de la Defensa, de Marina, Gobernación, desde luego Seguridad Pública, todos los que participamos en estas reuniones de seis a siete de la mañana. Vamos a estar allá y luego iniciamos una gira, vamos a estar en dos actos en Ciudad Juárez, el sábado Nuevo Casas Grandes y Agua Prieta, porque vamos a estar en Chihuahua y en Sonora. Y vamos también el domingo a La Mora, a Bavispe, nos vamos a reunir con la familia Lampo, con los familiares de los niños, las señoras que perdieron la vida hace algún tiempo en este hecho lamentable de violencia. Entonces, esa es la actividad, esa es la agenda que tenemos para este fin de semana y ya nos volvemos a encontrar el lunes aquí. Quedamos en contestar preguntas y la derecha, empezamos, por la extrema derecha. Buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro, del portal Expo. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, comentó que México, y bueno, ya es sabido, tiene graves problemas de obesidad que cuestan hasta 5 por ciento del PIB nacional. En este tenor, y me recomendó que se deben aplicar nuevos impuestos para poder remediar todas las enfermedades derivadas de este mal. ¿En este rubro usted ha dialogado o dialogará con empresas alimenticias o refresqueras para, pues, no sólo en una cuestión de impuestos, sino tomar otras medidas necesarias en este tenor? Sí. Nosotros no vamos a aumentar impuestos, eso está descartado. Pero sí, desde luego que tenemos que atender el problema de la obesidad, que es grave y tiene que ver con muchas causas y hay que atenderlas. Entonces, se avanzó mucho en la nueva ley para el etiquetado de productos, con el propósito de que se brinde más información a los consumidores. Ya está la ley y se va a trabajar en las normas. También buscando la conciliación, ya hay una ley aprobada prácticamente por unanimidad por todos los partidos. Y ahora corresponde al Ejecutivo en definir la normatividad. Y se está invitando a participar en foros de consulta a todos. Nosotros queremos que participen los ciudadanos, las asociaciones de defensa de los consumidores, las asociaciones que están en contra de productos no nutritivos y que producen obesidad. Desde luego están participando empresarios, comerciantes, todos, para ponernos de acuerdo con la norma. Eso yo espero que salga adelante. Y también nosotros vamos a llevar a cabo una campaña de orientación nutricional desde el gobierno. Así como tenemos la campaña en contra de las adicciones, que hoy tuvimos un informe sobre cómo vamos en este propósito de informar a los jóvenes del daño que causan las drogas, vamos avanzando bien. Así como esa campaña, vamos a tener otra campaña de orientación nutricional para transmitir información, para consumir alimentos nutritivos que no dañen, que no haya exceso en consumo de grasas, de azúcar y de otras sustancias o elementos que afecten. Buscar que haya una alimentación adecuada, con alimentos sanos que se tienen en el país y que además la dieta tradicional mexicana es bastante sana. Si se piensa en el maíz y en el frijol, que son dos alimentos de primer orden en lo nutritivo y que a veces les desprecia por una malentendida modernidad. Entonces, sí vamos a hacer esta campaña, pero no aumentar impuestos. Sí, una segunda pregunta, si me lo permite. Presidente, usted ha cuestionado en últimos días el perfil social de las instituciones bancarias, telecomunicaciones, farmacéuticas, por esta cuestión de no llegar a todos los rincones del país, pero hemos observado que también el gobierno tiene esas fallas de llegar a todos esos rincones. ¿No ha buscado una forma de, llamémosle un convenio de trabajo entre instancias públicas, instancias privadas, fundaciones para atender esos rezagos en todos estos rincones de nuestro país? Muchas gracias. Sí, estamos buscando todos los medios para comunicar al país y ya hemos hecho convocatorias en ese sentido, tanto para el servicio bancario como para el servicio de telecomunicaciones, para la creación de empresas distribuidoras de mercancías, de productos. sin embargo, les comentaba yo, hay una lógica de mercado mercantilista en donde se privilegia la venta, el consumo, la utilidad, la ganancia, la rentabilidad, que es una lógica distinta a la que tiene que llevar a cabo el gobierno. Bueno, tenemos nosotros que garantizarle a la gente los servicios, no se puede incumplir con la responsabilidad social, esto no tiene que ver con lo mercantil. ¿Cómo se garantiza la educación, la salud? Pues hay que invertir. ¿Y deja una utilidad? Pues en lo mercantil no, en lo social sí. Si el gobierno no cumple con esa función, entonces todo se tendría que privatizar y habría que pagar por la educación y pagar por la salud y pagar por todos los servicios. Eso no es la función de ningún gobierno. ¿Para qué se pagan los impuestos? Pues para que el gobierno tenga presupuesto y pueda destinar ese dinero a la atención de la salud, de la educación, del bienestar del pueblo. En todo el mundo es así. Entonces, donde no interviene el mercado, pues tiene que hacerlo el Estado. Además, es muy claro que el Estado tiene que cumplir esta función, lo establece la Constitución nuestra en el artículo 25. Nada más que se cayó en el dogma durante mucho tiempo que se impuso la política neoliberal y se pensó que no hacía falta la intervención del Estado, que todo lo podía resolver el mercado. La Constitución, el artículo 25, habla de que el Estado tiene que promover el desarrollo. No quiere decir que el Estado asfixie la iniciativa de la sociedad civil, que sea un Estado monopolizador, un Estado que no permita la iniciativa privada. se tiene que buscar el equilibrio entre Estado y mercado, pero siempre debe de prevalecer el interés general. Y el interés general está estrechamente vinculado con el bienestar del pueblo. Eso es lo que se está haciendo. Presidente, buenos días. Noemí Gutiérrez de Reporte Índigo. Preguntarle ayer el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, acusó que desde el gobierno federal existen unidades que no respetan la presunción de inocencia y eso está vulnerando el debido proceso. Esto en clara de referencia a la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones del fiscal? Ya estamos buscando entendimiento que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede informar, qué es lo que afecta el llamado debido proceso, cuáles son los límites, qué sí puede hacer la unidad de inteligencia financiera en cuanto a información y qué no puede hacerlo. Vamos a definir bien los campos y esto se va a arreglar, porque sí hubo esta protesta de parte del fiscal en defensa de su autonomía, en ejercicio de sus facultades. y hay que respetar. Al mismo tiempo, es muy importante la unidad de inteligencia financiera por aquello de que si quieres dar con el delincuente, síguele la pista al dinero. ¿Le pediría a Santiago Nieto que fuera más prudente en sus declaraciones? Vamos a reunirnos. Santiago no hace nada sin consulta con el presidente, o sea, no es echarle la culpa a él. Es que también hablando con franqueza, imagínense si yo aquí me dedico a estar informando sobre lavado de dinero, no me corresponde. Entonces, lo tiene que hacer otro servidor público, pero también siempre y cuando no se afecte el debido proceso. Nosotros estamos obligados a actuar con apego a la legalidad. Entonces, es cosa de ponernos de acuerdo. Presidente, yo una segunda pregunta. En diciembre hablamos con el embajador de Estados Unidos en México. Christopher Landó dijo que se había reunido con el secretario de Hacienda y que se había acordado que se iba a reforzar el trabajo en las aduanas para combatir el crimen en ambos lados. ¿Y nos puede comentar este reforzamiento? ¿Cómo va a ser en ambos lados de la frontera en las aduanas? Y también anunció que vendría el fiscal general de Estados Unidos. ¿Cuándo es esta visita? ¿Tiene pensado reunirse con él y cuál será la agenda del gobierno federal? Gracias. Bueno, ya estuvo el procurador que es el encargado. Sí, el segundo encuentro se va a dar en Estados Unidos. Se quedó en eso. Se van a volver a encontrar servidores públicos de México con fiscales, en este caso con el procurador de Estados Unidos, para tratar distintos temas. Desde luego hay una agenda. Uno de estos temas es lo del tráfico de armas, entre otros. Nosotros posiblemente la semana próxima ya les informemos sobre cuándo se va a llevar a cabo esta reunión y en dónde. ¿Sobre las aduanas cómo van a Eso ya se está haciendo, no tiene que ver sólo con este acuerdo con Estados Unidos. Es parte del propósito de limpiar las aduanas de corrupción. hemos avanzado hemos avanzado mucho en evitar el robo de combustible, hemos avanzado mucho en evitar la evasión fiscal, estamos avanzando también bastante en sanear el Instituto Nacional de Migración y aduanas. Es otro objetivo en cuanto a que se combata la corrupción en las aduanas. Ricardo Agüet, que es el director de aduanas, es un agente honorable y está haciendo este trabajo. Le estamos dando todo el apoyo, toda la confianza. También estamos teniendo una atención especial en los puertos y que lo sepan los que andan haciendo cosas indebidas de que no vamos a cansarnos, no vamos a dejar de insistir hasta limpiar de corrupción del gobierno por completo. Por ejemplo, esto que se hablaba ayer de cómo vandalizan las plataformas petroleras, que es muy interesante porque las bombas, lo explicaba el director de Pemex, que se roban valen 20, 30 mil pesos y lo que hacen es pararnos la producción. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Quiénes son? O sea, ¿por qué este sabotaje? Porque no es el robarse las bombas, es que nos paran la producción. Estamos hablando del crudo que se exporta entonces, con la Secretaría de Marina a atender esto. Lo mismo en la medición del crudo que se exporta para que se esté registrando lo que realmente se produce y se vende, que no vaya a ser que se esté vendiendo menos de lo que realmente se exporta o que no estén haciendo bien las cuentas. también quiero informarles que se hicieron cambios en Pemex Internacional, llevaban mucho tiempo un grupo de servidores públicos, algunos hasta 30 años y son los encargados de vender el petróleo, de fijar los precios y se llegó al acuerdo de que ya era necesario un cambio, una renovación y entraron nuevos servidores públicos, porque queremos tener la seguridad de que no va a haber corrupción. Los dos. Sí, sí. La señora también. Perfecto, sí, gracias, sí, buenos días. Ahora hay equidad, género. Promoveremos fortalecimiento del género masculino ante el embate del femenino. Bien, usted pedía datos de corrupción marina mercante, parece que se detuvo la iniciativa que usted pretendía de pasar a la Secretaría de Marina, la Marina Mercante. Hay una gran corrupción, tengo mucho tiempo manejando el tema, desde antes de la requisa de Veracruz, por ejemplo. Y bueno, nombres, escribo un libro al respecto, espero pronto publicarlo, pero tengo datos muy recientes. La Marina Mercante adolece de la gran ambición por tener la prestación de los servicios portuarios a la carga y a los buques. Es una cantidad de dinero exorbitante. Alguna vez pude registrar que de ahí salía dinero para las campañas políticas. Hay empresarios que obviamente por 50 años tienen la concesión, se llama cesión parcial de derechos en las terminales portuarias, como Huchington Port, que es una china, una empresa terminalera muy grande, muy poderosa, que parece ser que tuvo un poquito de ayuda no muy legal para instalarse en algunos lugares, por ejemplo, en el puerto seco de Tepeji del Río, donde parece, todavía no me contestan, pero parece que están involucrados algún exsecretario de Gobernación o el senador. Pero la gente que se paró aquí afuera, que es otra parte también de la meremercante, los marinos mercantes que se quejaban, muchos de ellos no tienen ni siquiera 10 años de haber subido un barco, tienen más tiempo, 15 años tal vez de no haber subido un barco. Sus intereses son permisos para capacitar a alumnos egresados de las escuelas náuticas mercantes y los estafan, no los preparan nada y solamente es ganar dinero porque además no consiguen trabajo, no hay barcos en México, no tiene barcos, vamos, no tenemos una cultura marítima, ¿qué más esperamos? Y los barcos han desaparecido por la política de los civiles, de los marinos mercantes civiles. Bueno, Náuticas México, que fue un barco especializado para la capacitación de los egresados de las náuticas, pues lo vendieron, lo remataron y no hay barcos. Japón ofrece barcos para escuelas, para se llama buque escuela y casi no hay que pagar nada y no se ha resuelto, a pesar de que han hecho la promoción con los diferentes directores de FIDENA y ahora con el actual coordinador de puertos, general de puertos y marina mercante. El otro punto también es los grandes intereses en cuanto a los permisos que tienen los barcos extranjeros con un sello ahí de especificaciones diferentes, que no hay barcos para ese cabotaje y les permiten, les dan, les renovan el permiso para hacer el tráfico de cabotaje y han pedido, está en la ley, la ley de navegación y comercio marítimo, que pueda, que tienen que abanderarse mexicanos después de dos años, hay barcos que tienen ocho años con los mismos permisos y no se abanderan, pero el otro problema que hay con ese mismo tipo de barcos es que no permiten esas navieras que se capaciten los egresados de las náuticas mercantes. Nombres, bueno, yo puedo decir que el director general de marina mercante, el capitán Fernández Perroni, pues parece que tiene algunos intereses porque él era participante de una empresa, él era socio de una empresa que se dedica a lo sourcing y a abastecer tripulaciones para barcos extranjeros. No mueve nada porque dice que así está la ley y, bueno, se puede suponer que no, que hay intereses. El otro punto también que es hasta folclórico, es un capitán de altura que se llama José Francisco Mendoza Sauceda, que curiosamente se inscribió en Morena para concursar por la presidencia y, bueno, dice que usted le ganó. a partir de ahí, pues incluso se anunciaba como el primer marino mercante que iba a ser presidente de la República. Movió a muchos sindicatos, sobre todo de Veracruz, sindicatos de pilotos y de capitanes y de marinos mercantes para ofrecerle a Morena tres millones doscientos mil votos que no sé de marinos mercantes que no sé dónde lo sacaría. Y el asunto es que es una persona con un negro pasado, era capitán de puerto en Altata. Esto es como un botón de muestra de lo acertado que había sido que los capitanes de puerto se pasaran a Marina. Hoy hay menos corrupción ahí. Y este señor hizo pillaje. Incluso en Altata es un puerto muy pequeño, pero hay algo así como diez mil pescadores y llegó este señor a la desfachatez de imprimir pólizas para venderle seguros a una aseguradora que no existía. Lamentablemente solamente le retiraron el cargo después de muchas cosas que hizo, incluso guiaba con la camioneta de la de la capitana de puerto con Radio Concemar, guiaba a narcotraficantes. Como les falló y les quiso pedir más dinero, lo golpearon, le quitaron la camioneta y el cuate dijo que había sido un accidente y nunca apareció en la camioneta. El señor fue retirado nada más del cargo, nunca lo castigaron y hoy está promoviendo una universidad náutica junto con unos diputados de Morena. Otro asunto, otro caso también parecido también de corrupción, son precisamente la Fidena, en Fidena había un director Casarrubias que abusaba de las empleadas, abusaba de las muchachas, de las estudiantes, era director de Fidena, fue acusado, también nada más fue retirado del cargo y pusieron a un nuevo director, el capitán Fulgencio García Ramírez, que era igual o peor de corrupto, nada más estuvo tres meses el año pasado y llegaba hasta tratar de construirle un chalet a su hijo en Mazatlán y otras cosas. Él incluso se apropió de la idea del barco Yacupalta, que fue expropiado por México porque se dedicaba a transportar madera peruana de contrabando y él había supuestamente sus declaraciones, había conseguido 600 millones de pesos para habilitar el barco como escuela, que es urgente para las escuelas náuticas mercantes. También fue retirado, no tuvo castigo. Hay gente que ha denunciado esta corrupción, señor presidente. Hay el caso del director de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz, el capitán de altura, Héctor Hernández Sánchez, y renunció a la corrupción del alimento que le dan a los cadetes, de la serie de anomalías en becas, en colegiaturas, en permisos, en fin, una corrupción y violencia incluso hasta en contra de las muchachas, de las mujeres que estudian ahí. Y también fue retirado. Está su pleito laboral, no lo han restituido, una persona honesta, cabal, valiente, que hasta la fecha no le han resuelto su problema. Nombres, hay muchos, señor presidente, esto lo he publicado en el Barlovento, es mi página web, y no se ve el fondo. Hay gente que conozco que es estudioso, académico, y mucha gente tanto de Marina como de la Secretaría de Comunicaciones y particulares, que están a favor de la medida que usted había tomado para pasar a la Secretaría de Marina, digo, Marina Mercante a la Secretaría de Marina, que si bien es cierto, opinan que no es lo mejor, sí es una forma de poder parar la gran corrupción en la Marina Mercante. Ese es un primer punto, yo no sé si está congelada la iniciativa, parece, me dijo el diputado Carranza de Morena, que había sido congelada, que no se iba a mover, que parece que había que estudiar un poquito más, ojalá y pueda, porque creo que es importante. Finalmente, en este tema hay una idea de poder hacer una Secretaría del Mar. México tiene un millón 900 mil kilómetros cuadrados de territorio y tiene muchas Secretarías de Estado para atender los asuntos, no tiene una sola para atender el mar, las grandes riquezas y los grandes potenciales que existen en nuestro territorio. Y poder tratar problema, por ejemplo, del Golfo de California, que no está considerado por Estados Unidos como aguas internacionales, acaban de entrar dos portaaviones, ojalá pudiéramos saber qué pasó ahí para que entran esos portaaviones norteamericanos. Si no se respetan las 200 millas de mar territorial, entre la península de California y la costa fija, no hay más de 200, hay menos de 200 millas, sin embargo, no te respetan el mar territorial. Para terminar en este tema, señor presidente, las escuelas náuticas también tienen una gran corrupción, violados, muchachos golpeados, en fin, y los directores, en el caso de Veracruz específicamente, es una persona que estaba trabajando en una empresa, prestaba el servicio de análisis clínicos y todo, y forza a los alumnos que van a ingresar para que vayan a hacer su análisis ahí y no los permiten a otro lado. En fin, la lista es larguísima. ¿Qué me puede decir al respecto? Tengo otros dos planteamientos, si usted me permite. Me aprovecho. Con esa, que es muy buena tu intervención, que no sólo es una pregunta, es toda una reflexión con datos, con fundamentos. Me pareció muy correcta tu intervención, tu pregunta. Coincido contigo en lo general, los datos que estás exponiendo, en la mayoría de los casos los tenemos verificados, son ciertos, hay una gran corrupción en todo lo que es el manejo de puertos y ya estamos atendiendo este asunto. Por eso, lo de la iniciativa de ley para darle más facultades a la Secretaría de Marina en la vigilancia de los puertos, porque siempre ha existido estas diferencias entre la Secretaría de Comunicación y la Secretaría de Marina. Afortunadamente, le tengo confianza a los dos secretarios y son gentes maduras y honestas. Entonces, estamos poniéndonos de acuerdo para resolver el problema. tenemos investigaciones abiertas, pruebas de que administradores de puertos o están coludidos o se hacen de la vista gorda en actos de corrupción. de manera muy puntual, tenemos una investigación abierta por huachicoleo de combustibles en puertos, en el puerto más importante en cuanto a la importación de gasolinas. No puedo decir más porque está abierta la investigación y vamos a castigar a los responsables. Tenemos todos los elementos, desde que embarcan el combustible hasta la entrega en las gasolineras y esto se hace dentro del puerto y es imposible que no se den cuenta porque tienen que salir por una calle dentro del puerto y salen por otra. las pipas y vamos a aplicar la ley y le estoy pidiendo al almirante Ojeda que se haga cargo de todo lo que es la seguridad de los puertos. Se acaba la corrupción y tiene toda la razón. Esto se toleró durante muchos años secretarios de comunicaciones, ahí se los dejo de tarea a ustedes, para que investiguen, que se dedicaban a proteger actos de corrupción. Señor republicano, señor, nada más una pregunta, el capitán que fue despedido de la escuela náutica… Se le va atender, le pido que toda esta exposición que nos hizo se la repita o le aclare más al almirante Ojeda. Le voy a pedir que le atienda y que se haga cargo también de reparar este daño, esta injusticia. Depende de Fiden, ahí Fiden está en comunicación. Sí, pero yo le tengo confianza y mucha confianza porque es incorruptible el almirante Ojeda, me representa y él va a hablar en mi nombre con quien corresponda para que haya justicia. Porque eso sería detonante, perdón compañeros, eso sería detonante porque hay mucha gente que quiere declarar, que quiere denunciar la corrupción y teme hasta represalias. Sí, y además dar garantías, empezando contigo, que tengas la seguridad, que cuentas con nosotros. Gracias. Sí, cuentas con nosotros y seguramente me esté escuchando o nos va a escuchar el almirante Rafael Ojeda para que atienda el asunto. Y me gustó mucho tu denuncia, porque está bien fundada, conoces lo que está sucediendo. como todos los mexicanos lo saben, eso es lo importante, toda la gente sabe, lo que pasa es que antes no se atrevían o no les hacían caso, y no sólo eso, había represalias, ahora no, ahora vamos a proteger y vamos a agradecer a quienes nos ayuden a acabar con la corrupción. Entonces, ya no hay influyentismo, se acabó, eso. Buenos días, señor presidente, Isabel Arvide, trataré de ser muy breve. Usted ha hablado mucho de que en Palacio Nacional, en Los Pinos, entonces, estaban gobernando los criminales, que ellos eran quienes mandaban, incluso usted mencionó el nombre del Chapo Guzmán, yo creo que había que agregar al Mayo Zambada, pero todo lo que vemos, lo que sabemos y lo que hemos denunciado durante muchos años nos lleva hacia allá. Anabel Hernández en su nuevo libro que se llama El Traidor, de lo que habla, lo que agrega todo esto que ya sabemos y que se ha dicho muchas veces, es el diario del hijo del Mayo Zambada, de Vicente y ahí él menciona nombres de generales a quienes él entregaba dinero y dice que a Roberto Miranda, el general Miranda, que era jefe de Estado Mayor Presidencial, incluso iba a Los Pinos a desayunar con él y le entregaba 250 mil dólares al mes y así menciona también al coronel Adams que en su momento era el jefe de la escolta del presidente Fox. Entonces, habla de una verdadera corrupción e implicación de altos jefes militares dando nombres diciendo cuál era el sistema y quién era la persona que le entregaba el dinero y cuál era el trabajo criminal que ellos hacían. Esto no es nuevo, señor. Yo en su momento, hace muchos años, hablé de los 60 millones de dólares que le entregaron al entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Cervantes Aguirre. Incluso daba yo el dato de que se los llevaron en una patrulla de la Policía Federal que ahora sabemos que estaban todos al servicio de los criminales. Mi pregunta es, aquí es un área muy viscosa donde nadie se atreve a investigar. Yo, como usted, creo que tanto el almirante como el secretario Cresencio Sandoval son absolutamente incorruptibles. No hay un elemento en contra de ellos, sí, pero y si no investigan el pasado y si sigue la impunidad y si esta estructura criminal al servicio del crimen organizado en las zonas militares, en las regiones militares no ha sido desmantelado. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo se puede llegar a desmantelar esto, a investigar, a castigar, si tal parece que cualquier denuncia contra un militar no sucede nada, no avanza? Pues eso era antes. En efecto, así como le tengo confianza al almirante Ojeda, le tengo mucha confianza al general secretario, a Luis Cresencio Sandoval. Ya lo he dicho en otras ocasiones, me tocó hacer una investigación antes de nombrarlo, indagué, apliqué cuestionarios, hice una revisión de todos los generales de división, incluso algunos retirados, porque se dieron casos en donde los secretarios de la defensa estaban retirados y fueron nombrados y tiene el presidente la facultad de hacerlo. Bueno, el general Marcelino García Barragán estaba en retiro y fue llamado a la secretaría y así otros casos. Entonces, por eso hice la revisión y siempre en todo salía que el general Sandoval se le consideraba incorruptible y para mí eso es muy importante porque insisto, el cáncer que estaba destruyendo a México, el principal problema era la corrupción, ya lo puedo decir. Y digo que era porque la corrupción mayor se daba de arriba para abajo. Entonces, es muy importante que los responsables de las secretarías sean gentes honorables, honestas y si ellos son rectos, íntegros, honestos, van a limpiar en cada una de sus secretarías. A lo mejor esto va a llevar tiempo, pero se va a lograr el propósito de limpiar todo el gobierno y esto mismo es lo que yo puedo decir acerca de la Secretaría de la Defensa. Para mí es una de las instituciones menos penetrada por la corrupción. Es muy raro saber de generales que formen parte de la oligarquía en México o que sean potentados. En otros países es distinto los integrantes del Ejército. Por eso nuestro Ejército es diferente, es surgido de un movimiento revolucionario, los soldados, los oficiales vienen de abajo. La mayoría de los generales de división en activo deben de ser 30, 40, la mayoría hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de maestros, hijos de comerciantes, hijos de mecánicos. Bueno, esa institución se ha conservado, claro, estuvo sometida a fuertes presiones de todo tipo. Afortunadamente considero que no pudieron destruirla. A la institución no, señor, pero ¿y los que sí están? Debe de haber, no lo dudo, malos elementos, pero si ya no hay ese ambiente que había, vamos a poder limpiar y es muy importante esta institución, es uno de los pilares del Estado mexicano, la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas en general y nos están ayudando mucho y vamos a estar muy pendientes. Depende, Isabel, tú lo sabes, de la tolerancia, de que se permita la impunidad, de que se permita la asociación delictosa. Si se es tajante en eso, si no se permite la impunidad, trátese de quien se trate. Por ejemplo, él hablaba de militantes de Morena, o sea, si militantes de Morena, autoridades de Morena, surgidas del movimiento que triunfó, que nos tiene aquí, se desvían, que no estén pensando que porque son de Morena ya no se les va a hacer nada, ya están protegidos. No, ellos son los primeros obligados a actuar con rectitud y serían, no es afán de venganza ni caer en lo espectacular, pero que tengan cuidado porque para demostrar de que no hay impunidad, no vaya a ser que se lleven sorpresas, que no estén pensando de que yo vengo del movimiento, yo soy fundador de Morena, yo soy compañero, amigo de Andrés Manuel, sí, desde el principio, ah, sí, claro, todo eso es muy bueno, somos amigos, compañeros, fundadores del movimiento, pero sí, te echas a perder si te olvidas porque llegamos aquí, llegamos aquí para servir en pos de otros, luchar para otros, entonces, se olvida eso y se piensa de que, ah, esta es mi oportunidad, como se decía antes, ya me colé y ahora aprovechar. ¿Qué predominaba como subcultura? Si tienes un cargo, aprovecha, no seas tonto y este asterrico. Si no lo haces es que eres un tonto, eso ya no, ahora el que se mete en eso corre muchos riesgos, y afecta a su familia, que eso también lo deben de estar pensando, porque no sólo son ellos, son sus hijos, es en la vergüenza para un hijo, qué culpa tienen los hijos, niñas, niños, ya saben cómo son los niños en las escuelas, esos no andan con diplomacia, eso les dicen a sus compañeritos, tu papá, van directo, son impecables, implacables, duros, no andan ahí con medias tintas, no, 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 Entonces, qué necesidad de eso, se requiere, por eso, pensar en cambiar las cosas y yo creo que vamos avanzando, vamos avanzando bien y si hay muchos buenos elementos, muchos buenos elementos, bueno, en el pueblo pues es la principal cantera que se tiene para la transformación moral del país, para la purificación de la vida pública, pero en todos los medios de comunicación, ustedes, la mayoría, que no todos pueden ser señalados como periodistas oficialistas, por decirlo de alguna manera, ¿qué hace aquí, por ejemplo, Miguel? Imagínese, este hombre. ¿Yo? ¿Tú? ¿Yo? Los dos. Los dos somos ya viejitos. Los dos, un día le vamos a pedir a Miguel que nos cuente sus crónicas, también, ¿por qué no? Y ahí está. ¿Qué tiene que estar aquí, levantarse a las cinco de la mañana o un poquito antes? A las tres cincuenta, señor, por favor. O sea, entonces no podemos generalizar, no se puede generalizar. Entonces, en el caso de tu pregunta, vamos a limpiar en todo y que haya justicia. señor, señor. señor, y mi segunda pregunta sería sobre la publicidad oficial. Hay una nueva reducción en el monto que se va a gastar este año. Hay también ochenta millones de mexicanos que utilizan internet y de esos ochenta millones, setenta por ciento se informan por internet. Y sin embargo, quien recibe la publicidad oficial es un semanario que se llama proceso que usted dijo que no se lee. y cada semana vemos un gran número, a veces once, a veces trece, a veces dieciséis, pero vienen páginas y páginas y páginas de publicidad. Y quienes, tenemos un portal, hacemos, estamos en redes sociales, estamos aquí, desde la madrugada no recibimos un centavo de publicidad. Entonces, este año, señor, va a haber alguna manera en que esto cambie, en que lo que usted ha llamado benditas redes sociales tengan mayor importancia que un semanario que además lo golpea todo el tiempo, está buscando de qué manera estar en contra y estar fustigando innecesariamente, porque si no podríamos tener un nuevo paradigma de solamente te pago si me pegas. Esa sería mi pregunta, señor. Bueno, Jesús, vamos a que se ha certificado de virginidad para aspirar a tener publicidad. Sí, este, vamos a a que Jesús nos informe la semana que viene cómo es la política de la distribución de los recursos que maneja el gobierno para la publicidad. ¿Cuáles son los criterios y que se transparente, si les parece? vamos a que alcance, ahora es menos, poquito porque es bendito. Sí, sí, si se distribuye bien con justicia va a alcanzar, porque tenemos también la obligación de apoyar a los medios de comunicación, es un derecho, el derecho a la información y se tiene que fomentar sin condiciones, no es dar la publicidad para silenciar a los medios, sino que se pueda llevar a cabo el ejercicio del periodismo y lograr la información a la gente. Y en efecto, ya ahora las redes sociales tienen bastante, bastante presencia, influencia en todo lo que se relaciona con la comunicación. Las nuevas generaciones por lo general ya todo es redes sociales, no hay que descartar la importancia que tienen la televisión, sobre todo la radio, aún tienen muchos oyentes en el caso de la radio, muchos radioescuchas y la televisión abierta, lo mismo, que también es un asunto de cobertura, lo que hemos hablado aquí, cómo llegan las redes sociales a los pueblos más apartados, si no hay internet y si hay televisión abierta o por cable, yo que voy a los pueblos, ahí veo los discos unos azules, otros rojos, bueno, en los pueblos y también en las colonias de las grandes ciudades, así se entera la gente, se comunica la gente, tienen que pagar por el servicio, por el servicio, hay que procurar nosotros mantener la competencia para que el servicio cueste menos, el servicio a tener acceso a la televisión, por ejemplo, pero bueno, esto se los pedimos a Jesús y cuando estés preparado haces una exposición, o sea que también a ti te va a tocar. Los montos, todo, 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 todo. Presidente, ¿está protegida la imagen de la presidencia, su imagen propia de su canal de YouTube? No, es pública. Es pública. Porque desafortunadamente nosotros como redes sociales por ahí un compañero youtuber que se llama UCA de 24 Noticias por usar su contenido del gobierno de la república y nuestro canal que usted tiene abierto igual aquí en YouTube, le metieron sanciones precisamente que Univisión estaba acreditando su contenido del canal de… No, es público. O sea, declaro que cualquiera puede utilizar las imágenes pues no sólo de el Face, el Twitter, el Instagram de la presidencia el que yo utilizo, sino los servicios de comunicación de la presidencia son públicos. ¿Pero por qué Univisión? Disculpa, voy a hacer la pregunta. No, 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 ¿Por qué? Pásale el micrófono. Buenos días, presidente. Bueno, no soy así, disculpa, compañera, pero yo creo que sí es de alta importancia. Ustedes a lo mejor pues les pagan, a nosotros no nos pagan, pero bueno. Una rayita. Buenos días. Bueno, le vuelvo a repetir, presidente, nosotros como redes sociales utilizamos su contenido que viene de YouTube, obviamente lo ocupamos, pero el compañero que le vuelvo a repetir, es un compañero YouTuber, lo denunció, sacó pruebas, inclusive un video mencionando que le habían sancionado videos de la presidencia. de la presidencia y la empresa Univision se estaba acreditando esta imagen cuando usted lo estaba diciendo ahorita que es pública, no se tiene, o sea, no entiendo por qué hizo esas atribuciones de que tomara pues los derechos de autor que usted está mencionando que es público. entonces nosotros como redes sociales pues obviamente imagínese, todos nosotros que utilizamos su imagen pues nos van a empezar a sancionar en ese sentido. ese dominio público lo que nosotros transmitimos, además es una responsabilidad que tenemos informar y no hay derecho de autor en el caso nuestro, como también si no pagamos que había la mala costumbre de que se pagaba una cuota de presidencia para que se proyectaran, se extendieran los mensajes, pues se difundieran mensajes de la presidencia, eso no lo hacemos, o sea, nunca hemos pagado ni ahora ni antes para que se difunda más un Twitter o un sí, para que se haga viral y eso no, no, eso no lo hacemos, como también no cobramos porque en estas empresas cuando se tiene un número determinado de visitas o alcances, parece que dan una bonificación, ayudan, nosotros no pedimos eso y tampoco se cobra, pero ya que quede esto aclarado. Muchas gracias presidente, buenos días, solo para contestarle al compañero, sí, a mí me paga Grupo Gili, la empresa de medios para la que yo trabajo. Bueno, presidente, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, periódico La Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, para preguntarle sobre su gira por el norte del país, además del evento, de los programas de bienestar que va a tener en Agua Prieta, ¿tiene usted planeado alguna otra reunión sobre seguridad en esta ciudad en Agua Prieta y si pues tiene alguna información sobre los problemas más preocupantes en seguridad en esta ciudad. Y en Pavispe pues será la primer visita que usted va a tener a la mora después de este terrible masacre de las señoras y los niños. Les dará avances importantes a las familias LeBarón y Landford y si es así, pues si nos podría compartir algo de estos avances y si me permite le haré una segunda pregunta. Gracias. Bueno, ya expliqué cuál es el programa. La reunión de seguridad va a ser mañana en Juárez, temprano. Vamos a informar sobre la situación de seguridad o lo que se está haciendo en materia de seguridad en Chihuahua. a informar, a informar, a reportar cómo se ha expresado la delincuencia en los últimos tiempos, cómo se mantienen los índices delictivos en todos los delitos que se cometen, cómo está Chihuahua, para eso vamos, para informar en Chihuahua, pero al mismo tiempo se informa a nivel nacional. Ya lo hemos hecho en otros casos, no es ir a Chihuahua en exclusivo con este propósito. ya fuimos a Sonora, ya fuimos a Oaxaca, ya estuvimos en Hidalgo y queremos ir a todos los estados a hacer lo mismo. Y luego de esa reunión de seguridad vamos a llevar a cabo la conferencia de prensa en Juárez de siete a ocho, de seis a siete tenemos la reunión de seguridad y de siete a ocho o de siete a ocho y media la información con ustedes. De ahí vamos a tener una reunión con empresas maquiladoras y con trabajadores de las empresas maquiladoras. Luego otra reunión ya de población abierta para informar sobre los programas de bienestar que se están llevando a cabo en Juárez y en Chihuahua. De ahí vamos a hacer lo mismo, pero en Nuevo Casas Grandes el sábado por la mañana y por la tarde igual ya en Agua Prieta Sonora. Y al día siguiente, el domingo temprano vamos a La Mora, nos vamos a reunir con la familia con la familia Lampford y yo creo que también con la familia LeBarón, ustedes y ellos están integrados, unidos, se han portado muy bien, a pesar de su dolor, la familia a Lampford donde vamos, gente muy respetuosa, muy comprensiva, gente buena, eso es lo que yo puedo decir, porque se polemiza mucho sobre este caso. Y al parecer ahí en La Mora están los tres padres que perdieron a sus esposas, las tres mujeres que perdieron la vida, ahí están sus esposos y ellos, con ellos me voy a reunir, o sea, va a ser una reunión con ellos, me están proponiendo privada, ellos quieren hablar conmigo, todas las familias, o sea, sin otros participantes. Y luego, porque va a ser inevitable, ya va a haber un espacio en donde llegan la familia y todos los que quieran asistir de Bavispe, que van a estar ahí, y vamos de nuevo a tener una conversación ahí abierta. Ese es el plan, básicamente. ¿Hay algún avance general, algo que nos pueda compartir, algo importante del caso? Ya informó, tengo entendido, ya no puedo hablar mucho ahora, porque si no, el fiscal, pero ya informó la fiscalía, ya el licenciado Alejandro ya informó, es que ellos son los que llevan este caso, hemos actuado de manera coordinada, pero con mucho respeto a la investigación que lleva a cabo la fiscalía. y tengo entendido que si no lo ha hecho está por informarle a los familiares de los avances en la investigación y también hay una coordinación con el FBI en esta investigación especial en particular y tiene que haber acuerdo sobre los hechos y responsables y la impartición de justicia. Lo que sí puedo adelantarles es que se ha avanzado bastante en esclarecer este asunto, pero eso corresponde a la fiscalía. Presidente, en Agua Prieta ¿va a haber algún tema de seguridad? Aparte de los programas de bienestar. Es que es una reunión abierta, sale de todo, es integral, o sea, van a salir todos los temas y yo tengo la obligación de informar sobre todo. Presidente, en una segunda pregunta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos califica el caso Ayotzinapa como un ejemplo de corrupción en América. Ya pasó un año de su gobierno y aún no se sabe dónde están los 43 estudiantes. ¿Cuál es su compromiso con este caso para este año y cuál ha sido el principal obstáculo para llegar a la verdad, el que se ha enfrentado su gobierno? Y bueno, en una pregunta ya más general, si tiene planeado realizar alguna gira al extranjero. Esas serían mis preguntas. Gracias. hoy tengo una reunión con madres y padres de los jóvenes de Ayotzinapa y se les va a informar de cómo se van en las investigaciones el día de hoy. Tenemos esta reunión. Lo único que puedo decir es que yo deseo con toda mi alma saber sobre el paradero de los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes de Ayotzinapa? Y es decisión de todo el gobierno llegar a la verdad. esa es una espina que tenemos clavada. No vamos a dejar este asunto. Está dedicado tiempo completo Alejandro Ancinas, todo un equipo. Hay investigadores acompañantes de los padres, las madres de los jóvenes que participaron desde el inicio de la investigación y se les había negado en su participación. Los padres pidieron que se incorporaran de nuevo, ya se incorporó de nuevo el grupo. Se está haciendo un trabajo profesional con el apoyo de todas las instancias de gobierno. Se ha complicado, yo quisiera ya tener resultados. No es un asunto de falta de recursos, de falta de voluntad. No vamos a encubrir a nadie. ¿Se acuerdan ustedes de que había esa consideración o el criterio de que si se conocía la verdad en el caso de Osinapa podían resultar afectadas las instituciones? Yo desde la campaña dije no, al contrario. Las instituciones se fortalecen si se hace justicia, porque una cosa son las instituciones y otra cosa son los servidores públicos. los que manejan o forman parte de las instituciones. Entonces, no confundir si hay malos elementos en las instituciones, pues hay que castigarlos y esto en vez de afectar a la institución la fortalece. Va a salir dañada la institución presidencial, va a salir dañada la Secretaría de la Defensa, va a salir dañada la Secretaría de Marina, va a salir dañada la Secretaría de Gobernación. No, 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 no. Al contrario, tenemos que saber toda la verdad y no vamos a dejar de insistir en esto. No tengo pensado salir al extranjero. Ayer nos reunimos con cancilleres de América Latina y del Caribe, porque a México le corresponde ahora la presidencia del Consejo de Estados de países de América Latina y del Caribe y ayer nos reunimos. Bueno, ellos trabajaron todo el día, definieron 14 puntos, hicieron 14 compromisos de trabajo conjunto. ya por la tarde, noche, yo me reuní con ellos y pues yo creo que la primera vez que tenemos una cena aquí, pues sí, yo creo que es la primera vez que ya me estoy yo durmiendo, porque pero fue muy importante la reunión, muy contentos, vinieron representantes de casi 30 países, ministros, viceministros y con mucho reconocimiento a México, a nuestro país. Presidente, 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 buenos días, Marco Antonio Olvera del diario Bajo Palabra. Dos temas sobre economía y finanzas sociales para los descamisados y obviamente los de abajo. Hace 44 años no se había aumentado el precio o más bien el pago del salario mínimo, a su llegada se aumentó el 20 por ciento de manera global. Le voy a mencionar dos rubros de una empresa productora de alimentos y de transporte. Grupo Bimbo de la familia Certige aumentó tres veces triplicó el precio de sus productos que fabrica. Argumentan que el aumento de estos precios es porque se les triplicaron también los enseres o los aditamentos para producir pues el gansito y todos esos alimentos que provocan además obesidad. Y también dicen que la Secretaría de Hacienda les va a cobrar el doble de impuestos. Yo diría más bien que ahora sí iban a pagar impuestos. Y también está la empresa ADO y Futura que aumentaron sus precios en transporte de personas de 13 pesos. Y también está por supuesto los transportistas del Estado de México donde gobierna el señor Afeo del Mazo del PRI. Presidente, ese tema, ese aumento en los precios de alimentos y por supuesto de transporte es un foco rojo para la inflación subyacente que excluye precios valátiles como es por ejemplo los alimentos y el transporte que ha provocado el 3.59 por ciento en una inflación subyacente. No así la inflación en general de su gobierno que tan sólo fue hasta diciembre del año pasado de 2.83 por ciento. Presidente, ¿qué va a hacer o cuáles serán las medidas de su gobierno con esos empresarios rapaces que finalmente siguen con la retórica de seguir aumentando los precios del transporte, los precios de los alimentos como estaban acostumbrados en los gobiernos neoliberales? Por ejemplo, Bimbo con la empresa Wonder en Estados Unidos a un obrero le paga 35 mil pesos mientras que en México le paga apenas 6 mil. Bueno, hay que buscar la conciliación y lo mejor es que el consumidor ejerza su poder de decisión que el consumidor vea quién es quién en los precios y lo mismo qué productos son nutritivos, cuáles no y que haya información qué es lo que vamos a hacer ¿por qué tanto consumo de refrescos embotellados en los altos de Chiapas? ¿por qué no es el Pozol o el Tascalate o lo que se produce de frutas? Es cosa también de informar, de orientar. Yo soy más partidario de hacer conciencia que de prohibir. Si la gente tiene información va a cambiar hábitos alimenticios, va a tener actitudes distintas, es un proceso de educación. A veces no se tiene la información, no se sabe qué contiene un producto. Entonces, imagínese si la leche no es leche. ¿Sí? Pero en el transporte, el aumento de transporte, hay familias que tienen tres o dos hijos y ganan un salario mínimo y obviamente ese precio aumentó. Informarle a la gente si aumentó la gasolina, si aumentó el diésel, o sea, ¿por qué el aumento en el transporte público? ¿Qué está haciendo el gobierno local, los gobiernos estatales que son los responsables de garantizar la movilidad en condiciones óptimas? Son los que autorizan las tarifas. También qué se hace para que no cueste tanto el pasaje. son programas. El metro está subsidiado. El metro significa que el gobierno con dinero del pueblo aporte recursos año con año para la operación del metro. Bueno, ahora menos porque subieron el precio. Yo cuando estaba creo que costaba un peso y lo dejé en dos porque me propuse que no iba a aumentar por encima del aumento al salario. pero pues no salía a ese precio la operación que había que aportar un subsidio. Pero tiene toda la justificación porque por el metro se transportan cinco millones de personas y es la gente más necesitada, más pobre, de menos ingresos, trabajadores. En las encuestas que se llevan a cabo sobre ingresos, gasto, antes, por eso estamos procurando que aumente el salario, la mayor parte del gasto o una parte considerable del gasto tenía que ver con el transporte porque la gente no se puede quedar sin ir al trabajo, por lo que tú estás planteando. y se afecta la alimentación, se puede comer menos o menos nutritivo, o sea, más abundancia pero menos proteínas, pero el transporte es gasto fijo, indispensable, necesario. Entonces, ahí tiene que intervenir el gobierno y atender el asunto. Yo todavía no he hecho las cuentas porque además el seguimiento lo está haciendo la UNAM desde hace muchos años, la Facultad de Economía sobre sobre cómo se ha venido comportando el salario con relación a el precio del transporte, del pan, del frijol, del arroz, de la tortilla. y yo lo que quiero ahora es ver en esos estudios, porque hace 25 años 30, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla y ahora hasta con estos dos aumentos del 16 y del 20 pues debe de estar bueno, alcanzando para 8 kilos, pero antes de que llegáramos nosotros alcanzaba para 6, así hay que medirlo ¿y cómo vamos a ir recuperando? no vamos a llegar a los 50, ojalá pudiéramos lograr eso, pero sí que ya no se siga deteriorando, imagínense de 50 kilos de tortilla a 6 el tamaño de la pobreza del hambre ¿para qué medirlo con crecimiento, con producto interno bruto? no, que se mida así, eso es más realista, se ajusta más a lo que realmente sucede, pero hacer un llamado de todas maneras a empresarios a que no se excedan y también es muy importante la competencia que también a veces los abusos tienen que ver con los monopolios, una sola línea de transporte y es como si en un pueblo nada más hay una tienda, pues el tendero, aunque sea buena gente, va a tener la tentación de vender caro y hasta de regañar a la gente, pero si hay dos o tres tiendas, cuatro, ya hay competencia, tienen que dar mejores precios, tienen que tratar mejor a la gente, eso también, esto que pasa en el quién es quién en las gasolinas y ya hasta internalicé, claro que es un pueblo que yo respeto mucho y histórico, por allá anduvo Morelos, Churumuco, pero el precio de los combustibles quien distribuye ahí está dando caro, entonces, qué se puede hacer si él, el dueño de la concesión de la gasolinera no ayuda o el que distribuye el gas, pues dar permisos a otros, esa es la competencia y así se puede regular el precio, entonces, eso es lo que puedo comentarte. Presidente, y una segunda pregunta, el banco Bansefi, que obviamente ya ahora es el Banco del Bienestar, pues en breve entrará en operaciones, yo quisiera saber si ese banco también va a recibir pues gran parte de las 36 mil millones de remesas que envían nuestros con nacionales en Estados Unidos, porque el expresidente Calderón y Gustavo de Hoyos de la Coparmex dice que es un fondo tirado a la basura, pero lo que no dicen estos dos señores es que la banca en el primer trimestre del año pasado la banca privada obtuvo 7.8 por ciento de ganancias, es decir, 42 mil millones de pesos de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Cuál es, qué explicación le puede dar a la gente de abajo que además de otorgar créditos a bajo costo, donde se les van a entregar también sus tarjetas para que reciban sus apoyos? ¿Qué le dice esa gente? Porque pareciera que en las grandes esferas pues todo lo que hace su gobierno es malo y siguen ensimismados en que la gente pobre pues deba de seguir siendo pobre. Sí, este este es un asunto de concepción, son dos modelos distintos, dos políticas diferentes, dos proyectos de nación, ellos tienen una concepción conservadora, ese es mi punto de vista, respetuoso, fueron seguidores sus antepasados de Iturbide, de Santana, de los que fueron a Miramar a traer a Maximiliano, estuvieron en contra de Juárez, porfiristas, se fueron en contra del general Cárdenas, el PAN se fundó en 1939, el general Cárdenas gobierna de 1934 a 1940, la expropiación petrolera es en el 38 y al año siguiente se funda el PAN para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. esa es la historia cuando el presidente López Mateos decide entregar los libros gratuitos, los libros de texto gratuitos, se oponen. Imagínense, es lo mismo que hablamos de la electricidad y de estos servicios, nosotros éramos niños en aquel entonces, mi pueblo en Tepetitán con mucho orgullo como muchos otros y empezamos a recibir los libros y se oponían. Bueno, es natural que se opongan a que nosotros acerquemos los servicios bancarios a la gente, ¿por qué no van a tener posibilidad de usar los servicios bancarios todos los mexicanos? Además, no se le impide a ningún banco que ponga su sucursal en Morelos, Chihuahua. ¿Cómo se llama el municipio de donde nació Gómez Morín? Bato Pilas. Bato Pilas, que pongan ahí su banco, pero en Bato Pilas no hay banco, cabecera municipal, ahí nació Gómez Morín, fundador del PAN, destacadísimo este personaje, dependientemente de su postura política ideológica, respetable, un hombre respetable. entonces, ¿por qué se van a oponer si el Banco de Bienestar va a Bato Pilas? Pero así son estas cosas, o sea, si nos ponemos a estar contestando todo, pues, nos va a llevar mucho tiempo. Es mejor entender que somos distintos y yo decidí, porque lo he estado analizando, lo pensé y lo decidí en su momento y lo sigo reflexionando, de que lo mejor es hablar de liberales y de conservadores, más que de derecha o de izquierda, más de populistas o neoliberalistas. No, el pensamiento de la historia de México que más ha dominado es el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. Son las dos grandes corrientes del pensamiento. Lo demás son añadidos, son matices conservadores. yo los considero a ellos de manera muy respetuosa conservadores. ¿Qué es un conservador? Pues, es el que no quiere que las cosas cambien, es el que quiere mantener el status quo. Bueno, la palabra lo dice, conservar que pedían los conservadores de la época de Juárez y cuando se impulsaban las reformas, que se conservaran los privilegios del ejército y del clero. el ideólogo principal del conservadorismo, Lucas Salamán, eso era lo que planteaba y para ellos la mejor forma de gobierno para México debía ser una monarquía. Por eso lo de Iturbide y hay dirigentes de estos partidos de ahora conservadores que todavía pues celebran a Iturbide, más es su libertad, lo consideran como un héroe, un hombre consecuente. luego Santana por recomendación de Lucas Salamán estableció una monarquía criolla, se autonombró Alteza Serenísima y se crearon con decoraciones, se estableció el sistema monárquico y luego van y traen a Maximiliano y a la emperatriz. Aquí ahora estamos arreglando, ordenando el palacio porque la parte donde está el despacho presidencial de las salas presidenciales, lo que se conoce como el patio de honor, es el patio central, el patio de honor y ahí están las oficinas de la presidencia, ahí estamos arreglando, vamos a arreglar para que la parte histórica se conserve, no la vamos a usar. Las salas de junta, los salones y vamos a ir poco a poco abriendo esa parte para que la gente pueda visitar el palacio y nosotros vamos a atender en la parte que tenía el Estado Mayor, que ya estaba impactada, que no está como esto, vamos a decir, ya habían modernizado ahí y ahí vamos a atender y en una sala que se arregló que se llama Daniel Cabrera en homenaje a ese gran periodista, director del Hijo de la Huizote. Se llama la sala, les voy a invitar yo un día, se llama la sala Daniel Cabrera y los olvidados, porque están las fotografías de los revolucionarios más consecuentes y olvidados y también están los luchadores sociales de nuestro tiempo. Está el doctor Nava, está el ingeniero Alberto Castillo, está Otón Salazar, está Genaro Vázquez Rojas, está Carlos Monsiváis. Entonces, bueno, pero ¿por qué les comento todo esto? Porque los muebles son los más antiguos de la época de Maximiliano y de Carlota, los trajeron de Viena y en floreros, en todos los muebles está el águila con la corona y las iniciales de Maximiliano. Entonces, estamos ordenando también porque estos jarrones y todos estos arreglos están en el corredor donde aparecen los retratos de los expresidentes de México o hay ahí mismo piezas del porfiriato o modernas. Entonces, está muy abigarrado todo y vamos a ordenar para que la gente pueda ver. Imagínense los salones, el comedor es del imperio, aquí estuvo, pues aquí vivieron no mucho tiempo, Maximiliano y Carlota, la primera noche que durmieron aquí en Noticias del Imperio, Fernando del Paso narra de que no pudo dormir por las chinches Maximiliano que terminó durmiendo en una mesa de billar que toda la noche lo torturaban las chinches igual a la emperatriz, eso lo cuenta Fernando del Paso en Noticias del Imperio. Luego es muy interesante porque cuando triunfa la República Juárez regresa, viene aquí y vive en lo que era la intendencia del Imperio, su casa, muy modesto. Bueno, ¿por qué todo esto? Porque siempre ha existido el pensamiento conservador, entonces si un dirigente ahora dice no al Banco de Bienestar porque eso es tirar el dinero, esa es su concepción, para ellos todo lo que se destina a los pobres es populismo, paternalismo y lo mucho que se destinaba a unos cuantos, eso le llamaban fomento o rescate. Entonces, ya son otros tiempos, o sea, que ellos sigan pensando así, nosotros estamos aquí para atender a todos, para escuchar a todos, para respetar a todos, pero para darle preferencia a la gente humilde. Entonces, ¿dónde está el humanismo? Le vamos a dar trato igual a todos, que cada quien vea cómo le hace, que el Estado no intervenga, es la libertad, como lo he dicho en otras ocasiones, del zorro en el gallinero, para que se llevara a cabo un cambio y eso es lo que estamos haciendo y de manera respetuosa, sin violar la ley, sin autoritarismos, respetando las libertades, eso es básicamente y además van a tener la oportunidad porque va a haber revocación del mandato y en el 22 se va a llevar a cabo la consulta, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque también eso debe de quedar muy claro, cuando se tienen principios no se puede estar en contra, o sea, sostenerse sin el apoyo del pueblo, es lamentable que un presidente tiene 15, 20 por ciento de aceptación y ahí está y puede sacar hasta la policía y el ejército a las calles. Oye, pero si no te quieren ¿para qué sigues? Este, es un gran servicio, es decir, pues, este, ahí nos vemos, lo otro es como una enfermedad, o sea, es mantenerse a costa de lo que sea, sacrificando a la gente, reprimiendo al pueblo. No, cuando ya no nos quieran, nos vamos, no sólo es el referéndum es hasta el 24 y no hay reelección y la gente va a elegir libremente y eso lo vamos a garantizar, que haya democracia, que no haya fraude y va a decidir el ciudadano. Este es el cambio, esa es la transformación. Ya nos vamos, ya nos vamos. Mañana quedan los dos para el lunes. Hoy el Banco de México. El índice nacional de inversión y consumidor cerró en 2019 con una tasa anual de 2.83, lo que representa su segundo nivel más bajo, un cierre del año desde 1970. el índice nacional de precios al consumidor. Sí, está bajada la inflación, afortunadamente, afortunadamente y yo espero que no aumente porque eso daña mucho. sí queremos crecimiento, pero queremos crecer sin inflación y queremos crecer sin endeudamiento. La fórmula es crecer sin endeudar al país y sin inflación. y sin inflación. Esto ya se logró durante el llamado periodo del desarrollo estabilizador. Se logró durante mucho tiempo y de manera muy particular en dos sexenios de que será 64, sí, 64, 70 y antes que es López Mateos, 58, 64. Del 58 al 70, dos sexenios, 12 años, Ortiz Mena era secretario de Hacienda, tasas de crecimiento del 6 por ciento anual, sin inflación y sin endeudamiento. Eso se le conoció como el milagro mexicano. Sí se puede, nosotros no estamos hablando del 6, estamos hablando del 4, dicen algunos que es imposible, pero tenemos ya estos dos elementos que son básicos, no hay deuda, no hay inflación. Ahora, lo que nos falta es crecimiento y yo espero que se logre. También el otro elemento es el fortalecimiento de la moneda. En ese periodo del desarrollo estabilizador, no hubo devaluación, no hubo. Si nosotros seguimos manteniendo el peso fuerte, nos va a ayudar también. Ahora, el peso, a pesar de tensiones tensiones que hay en el mundo que afortunadamente se están aminorando esas tensiones y ojalá y se opte por el diálogo y se llegue a un acuerdo, a nadie conviene la confrontación, mucho menos la guerra. Pero a pesar de eso, nuestra moneda no tuvo problemas, no se depreció, al contrario, no sé cómo está ahora, pero amaneció como 18.80 con relación al dólar, estamos bien, pero si es un buen dato, vamos a esperar, además que esto tiene que ver con diciembre, tenemos que ver enero, que ahí es donde puede haber, por todo esto que se está hablando, algún aumento, yo espero que no, porque no hay aumento en combustibles, es que eso influye mucho. Antes, no hace mucho, el sextenio pasado, el secretario de Hacienda llegó a declarar de que no importaba que aumentara la gasolina, el precio de la gasolina, porque la mayoría de la gente no tenía carros, no tenía automóviles, o sea, el secretario de Hacienda, o sea, son frases célebres, pues, y eran considerados científicos, no llegaban ni a técnicos, pero claro que ayuda mucho el que esté baja la inflación, pero vamos a esperar enero, febrero, a ver cómo se sigue comportando y nos vemos mañana. Bueno, allá. El lunes. ¿Dónde vives? No, ¿dónde vives? ¿Aquí? Sí. ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¡Gracias!